Música Nací con miedo, tres y con vago Y a tragos largos me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno Pueblo adorado, de hombre moreno De pelo enredado Sigo viendo, tres y con vago Y a tragos largos me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno Pueblo adorado, de hombre sereno Pueblo adorado, de hombre moreno De pelo enredado Pueblo adorado, de hombre sereno 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!